Hola, a continuación conoceremos la asignatura Planificación y Control de la Producción. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial y tiene como prerequisito la asignatura Diseño de Plantas Industriales. Es prerequisito de la asignatura Sistemas Integrados de Producción. Desarrolla a un nivel logrado la competencia específica Diseño y Desarrollo de Soluciones. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de manejo apropiado de las diferentes técnicas para diseñar, planear, programar y controlar las operaciones básicas de los procesos de producción. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar e implementar un sistema de planificación y control de la producción para mejorar la eficiencia del proceso productivo, así como cumplir los plazos de entrega, precio, calidad y cantidad requerida por el mercado, con visión crítica de las principales metodologías que dominan el mundo de las operaciones, utilizando diversas herramientas y técnicas modernas para innovar y mejorar los procesos empresariales para lograr la máxima eficiencia de la empresa y satisfacer las necesidades de los clientes. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.